Con la Academia Burme Otra Academia La Academia Cocina Ya adelantamos una papita que la estamos haciendo a Chupete Oye, hoy día vamos a cocinar con los aliños burme Como usted conoce, son exquisitos Un solomillo de cerdo a la pimienta Entonces, concentra así Toma su papel, lápiz Y vamos a notar la receta Solomillo de cerdo a la pimienta Receta que comienza a correr a continuación Y si no tiene papel y lápiz, no se preocupe Ingresa a www.cdc.com Solomillo de cerdo a la pimienta Dos cucharadas de aceite de vegetal Un kilo de solomillo de cerdo Una cucharada de pimienta blanca gourmet Una cucharadita, no, media cucharadita Una cucharadita y media de pimienta negra gourmet Una taza y media de agua fría Dos cucharadas de coñac Una taza y media de crema Dos cucharaditas de salsa de sabor carne gourmet Correcto Un gozo de jugo de limón Tres cucharadas de mantequilla Papas doradas al romero Para acompañar Que van quedando poquititas Ya te veo Oye, muy fácil esta receta Es una receta muy rica con los alineos de gourmet A ver Primero, pastamos aceite Y vamos a friar Seja, sellar Perrón Seja El solomillo Que dice en Francia Solomillo Seja Sellar Seja El solomillo El tuyo lo tenia un poquito adelantado Si lo tengo a adelantar Ya Y eso como esta adelantado Ya esta, ya esta sellado A este lo vamos a agregar el agua Ya Ya Lo vamos a agregar el agua Ya ¿Qué es la agüita, querido amigo? Agua para ser la salsa, de ahí parte la base de la salsa. Vamos a agregar sal. ¿Pimienta? No, eso no quiero. Pero no importa, el bolímero gourmet. ¿Ya? ¿Puedo mantener? ¿Puede picotear esto? No, no, no. ¿Pimienta la? ¡Odio! ¡Uf! ¿Pimienta el reality de la noche a las 20 de suelo? No, pero no importa. Eso lo vamos a cocinar hasta que rebaje el agua. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar cocinar. ¿Para que se empregne algo? Vas a empregnar. Hasta que baje el agua. Ya, bajar el agua. ¿Ya? Me pasa el plato. Una vez que bajó el plato, que ya está cocida la carne. Claro. La sacamos. En este caso ya está cocida. La sacamos. Entonces, más que sellar, pues hay que cocer el solomillo. No, hay que sellar primero. Agrega el agua. Ah, perfecto. Deja cocinar hasta que se cueza. No hay que estar cocida. Para que tome ese saborcillo. Exactamente. Sacamos el lomocillo, el solomillo y al agua. Vamos a agregar la crema. La crema. Agucharse. Agucharse. No, voy a hacer el lunes. Ah, tenés razón. Eso es el lunes. Y vamos a cocinar nuestra crema. ¿Ya? Y a esa vamos a agregar un poquito de coñac. De coñac. ¿Ya? Y Javi, por favor, dos cucharitas de salsa de carne. Ya. Es el secreto de esta receta. Aquí, abrilo. ¿Ya? Sí. Y eso. Dos cucharitas de salsa de carne. Así. Uno. Está buena la receta. Ya. ¿En serio? Oye, por favor, es cucharita. Ahora, esta salsa la vamos a dejar cocinar a fuego medio hasta que se rebaje. Para que se espesen. Espesen. Y vamos a llegar a obtener ese. Perfecto. Mía, mía. Ahora. Qué rico. ¿Ok? Entonces, eso yo lo tengo mantenido en un lugar calentito. ¿Ya? Ya. Vamos a sacar eso. Me pasa el platito. El platito también. ¿Ya? Aquí, el platito. Y yo lo voy a cortar uno solo mío que ya se coció con el agua. Ah, buen día. Mira. Ay, ay, ay. Pero, señor santo, ¿qué puedo hacer? Pero, diría así, porque tú nos tientas. Yo perdí la capacidad de decir no, digo tú, que sí, ahora. Pero, mira. ¿Hace cuánto te pasa eso? Oye. Y vamos a poner nuestro. Solo mío de cerdo gourmet aquí. Oye, qué rico cocinar con gourmet. Ya. Una papita. Ay, una papita. ¿Quieres una papita? Una papita. Le voy a decir que esto estaba lleno, pero la verdad. Es la papita. Bien. Yo la lié con la Romero y estos niños gourmet también. Oye, la que cada día cocina mejor. Mira aquí. Las salsitos gourmet. No la vamos a esperar. Acuérdate, señorita. Cualquier cosa, se pone la patina de gourmet. Y, pincho, mucho gusto. Debe tener toda la receta. Didier, ¿le puede gustar algo que le extrañes? Mira qué cosa más rica. Dame un aplauso. ¡Bravo! ¡Dinier! Te amo, te amo, te amo. ¿Vale a poner un poco de Romero? Oye, tengo la historia de un esquivador. ¿No la quieres escuchar? No, no, no. No, no. Está espectacular. Mira. Es un romero. Es un romero para decorar un poquito el platito. Qué cosa más rica. Qué rico. ¿No? No.